En despacho con la firma de los concejales Augusto, Filipini y Estefania. Artículo primero. Establezca C como fórmula polinómica de referencia para la actualización de la tarifa de transporte urbano a los pasajeros de la ciudad de Estel, la que se adjunta como anexo 1 a la presidencia. Artículo segundo. Designase a la Secretaría de Gobierno como autoridad de aplicación de la presente ordenanza a la revisión tarifaria aplicando la fórmula establecida en el artículo primero de la presente ordenanza. La presente revisión se efectuará en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Artículo tercero. Autoriza sea el Departamento de Estribución Municipal a incrementar de forma automática la tarifa del servicio público de transporte de pasajeros siempre que el resultado que surja de la aplicación de la fórmula polinómica implique un incremento superior al 10% respecto del valor vigente a la fecha de la revisión. Artículo cuarto. Al abono por 20 boletos deberá aplicarse un descuento no menor al 10% respecto al precio de un boleto. Al boleto estudiantil deberá aplicarse un descuento no menor al 20% respecto del precio del boleto único. Al abono estudiantil por 20 boletos deberá aplicarse un descuento no menor al 25% respecto del precio del boleto único. Artículo quinto. Derógase toda norma que se oponga la presente. Artículo sexto. De forma. Bien. Señor Rosales. ¿Puedo doblar? Sí, señor presidente. La palabra, conlleca el romano. Sí, señor presidente. A sabiendas de que, bueno, nuestro voto no va a decidir y que, de alguna forma, el resultado de esta votación, me hubiera obligación de volver a repetir por qué vamos a no acompañar esto. Ya lo saben ustedes, pero el Frente Vecinal se ha opuesto a que se siga ofreciendo este tipo de tarifas sin que medie una audiencia pública, siquiera, que esté considerada la unión de los vecinos de una forma correctamente instrumentada, así como hablamos hace un rato del ejemplo que es la regulación de la Reservo General de la Siete, que se dio con la participación de los vecinos mediante una audiencia pública y que en muchos municipios se tocan hacer audiencias públicas para poder considerar los ajustes tarifarios. Vamos a sostener esa postura, la explicamos, para que los vecinos taxistas no crean que es una postura en contra de ellos, que son tan trabajadores como todos, como otros, y que sufren los embates de la inflación que no son reguladas de ninguna forma por el municipio de Esquel, y que, por supuesto, hay que considerar ajustes, pero en esos ajustes deben estar consideradas la opinión y la postura de los vecinos, así como en otros servicios públicos, insistimos por eso, en que debíamos revisar la propuesta del ETA regulada de servicios públicos con mucha seriedad y con una acción concreta, es algo que se hace en otros lugares, que existe en otros sitios, y que tendríamos que tomar el retorno por las actas y también no habría excusas para hacerlo. Espero que en este nuevo periodo de gobierno se tome realmente como una propuesta positiva y que sea una política pública también, así como la Reserva Nacional, etc., poder conseguir tener un ente público donde estos temas tan rápidos de los ajustes tarifarios, de la regulación de los servicios públicos, se pueda hacer de una forma ordenada, democrática, participativa, y como se dijo aquí, que las decisiones que se tomen estén también avaladas por la participación vecinal. Muchas gracias, señor presidente.